Voy a estar acá, sirviéndole a Dios, porque mi anhelo siempre desde el principio ha sido servirle a Dios, porque yo he reconocido quien es mi Dios y yo también he reconocido que es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si no hubiera sido por Dios, yo no estuviera acá, pero Dios, Él ha tenido misericordia de mí. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo les traigo una palabra y sabemos que este mundo se está muriendo de hambre, porque no tienen la palabra de Dios. Y también hay muy poquitos quienes de verdad quieren servirle a Dios. La iglesia en estos tiempos está bien acomodada. Y el verdadero servicio es cuando en verdad venimos a hacer lo que verdaderamente Dios nos ha llamado a hacer. Venir a la iglesia es una preparación para servirle a Dios. Venir a la iglesia no es un entretenimiento, sino es donde venimos a prepararnos para el servicio del Señor. Y hermanos, vamos a estar leyendo en dos libros, en el libro de San Mateo 14 y en el libro de San Juan 6. En el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu, voy a leer la Santa Palabra. Este es el pasaje que la Biblia menciona del milagro que Jesús hizo. Cuando Jesús multiplicó y alimentó los peces y el pan para alimentar a más de cinco. Dice cinco mil personas, cinco mil varones, no incluyendo las mujeres y los niños. Entonces, eran más de cinco mil varones. Y la misma historia se encuentra en el libro de San Mateo 14 y San Juan 6. Pero la razón que vamos a estar leyendo estos dos capítulos es porque hay eventos que sucedieron que no están escritos en el libro de Mateo. Y en el libro de Mateo hay eventos que no están escritos en el libro de San Juan. Entonces, en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu, comenzamos estas palabras. Comenzamos con, pero primero quiero orar para que el Espíritu de Dios tome el lugar. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy, mi Dios, para servirte, mi Dios. Padre, yo presento a mi hermano en su mensaje, que tal noche, poniendo tu palabra, Señor, en medio de nosotros. como la gloria y tu honra renovadora que nuestro espíritu sea exaltado para ser fortalecido y que podamos ser bendecidos esta noche Dios que llevamos en la guerra contigo Padre Santo que esta palabra mi Dios nos anima nos guía una predicación y que mañana seamos y andemos en el mismo camino pero que esta palabra mi Dios tenga un impacto grande en el corazón de las personas que están escuchando esta palabra mi Dios porque es tu palabra mi Dios la que nos quiere hablar en esta noche Dios en el nombre de Jesús la recibimos amén Jesús y dice la santa palabra y dice en San Mateo 14 en 13 y 14 vamos a leer amén oyéndolo Jesús y dice oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y aparentado y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó y sanó a los que de ellos estaban enfermos enfermos ahora vamos al libro de San Juan 6 y vamos a leer el 3 y el 4 amén entonces dice la santa palabra en San Juan 6 3 3 3 4 3 4 3 entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la pascua la fiesta de los judíos ahora regresamos al libro de San Mateo otra vez 14 y ahora vamos a leer el 3 y dice y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora la pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer Jesús le dijo no tienen necesidad de irse dales vosotros de comer amén ahora regresamos al libro de San Juan otra vez y vamos a leer allí desde el 5 hasta el 9 cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud dijo a Felipe de donde compramos pan para que coman estos pero esto decía para probarlo porque él sabía lo que había de hacer Felipe le respondió 200 dinarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y los dos de sus tíos más que es esto para tanto finalmente regresamos al libro de San Mateo 14 y vamos a leer del 18 hasta 21 y dice él les dijo traémenos acá entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantó los ojos al cielo y bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños gloria a Dios de los niños entonces ahorita vamos a recorrer y vamos a revivir esta historia ahorita usted va a sentir que realmente usted está reviviendo en los tiempos de Jesús simplemente abra su corazón y sienta esta historia que lo va a conmover para que el día de mañana usted comience a servirle a Dios en este pasaje de la Biblia vamos a comparar el comportamiento de Jesús y también vamos a comparar el comportamiento de los discípulos finalmente finalmente vamos a comparar el comportamiento de la multitud Jesús los discípulos y la multitud amén ellos tres se portaron completamente diferente todos tuvieron diferente comportamiento primero vamos a comenzar con Jesús en este pasaje de la Biblia podemos ver la compasión la misericordia y el amor de Jesús hacia la multitud amén aleluya segundo en este pasaje de la Biblia podemos ver la irresponsabilidad la inquietud la impaciencia de los discípulos hacia la multitud finalmente en este pasaje de la Biblia podemos ver la fe la paciencia y el enfoque de la multitud hacia Jesús un momento necesito tomar agua aleluya amén gloria a Dios gloria a Dios ok ok vamos a comenzar con el personaje más importante de la Biblia vamos a comenzar con el personaje más importante de esta historia y es Jesús Jesús no era cualquier persona Jesús Él era y Él es el Hijo de Dios Jesús era perfecto en todas maneras aún cuando Jesús hablaba Jesús llamaba la atención de todas las personas cuando Él hablaba nunca ha habido y nunca habrá nadie así como Jesús cuando Jesús conversaba todo lo que Jesús decía llegaba hasta lo más profundo del corazón de las personas cuando Jesús hablaba Jesús llenaba los corazones y cambiaba las vidas nadie pero nadie no importa qué famoso alguien es no importa cuánto dinero alguien tenga pero nadie podrá hacer y atraer al mundo así como Jesús lo hizo Jesús vino al mundo humildemente Jesús vino al mundo con un propósito y el propósito de Jesús era el plan de Dios el plan que Dios tenía preparado para su hijo Jesús era venir al mundo nacer vivir como una persona y finalmente morir en una cruz Jesús caminó entre las personas Jesús caminó entre su pueblo Jesús anduvo entre los pobres Jesús anduvo entre los más necesitados Jesús anduvo entre los que estaban quebrantados de corazón en aquellas personas que no tenían esperanza en la vida porque Jesús les quería dar la esperanza Jesús él era y él es la esperanza de este mundo entonces ahorita comenzamos la historia en San Mateo 14 13 14 dice la santa palabra 14